23 años tomó reparar este Mercury, y en cuestión de segundos, quedó destruido. ¿Pero qué falló? ¿El conductor? ¿El semáforo? ¿Los frenos? ¿Se trata acaso de una broma? ¿O un ajuste de cuentas? Y lo peor, es que la respuesta es tan absurda como terrible. Bienvenidos a Andresito, donde te cuento las mejores historias de autos clásicos. Autopía LA es un canal de YouTube norteamericano, dedicado exclusivamente a autos clásicos. Construcción y potenciación de los mismos. El auto en cuestión es un Mercury Comet, con unos groseros 1300 caballos. Y como siempre, este tipo de canales, lo que pretende es hacernos llegar videos mostrando a detalle todo lo relacionado a estos clásicos. El accidente ocurrió hace ya un tiempo considerable, diciembre del 2021, pero el video fue publicado este mes. Hace una semana, el conductor del canal, llamado Sean, nos dio explicaciones sobre las consecuencias que trajo este grave choque. Y lo que todos queremos saber, ¿qué fue lo que realmente pasó? Porque sí, hubo consecuencias tanto materiales como físicas. Sean comienza el video contando que nunca olvidará el 17 de diciembre de 2021, el día de este accidente. Y probablemente, este sea un día que le cambió la vida para siempre. El dueño de este Mercury, llamado Ross, había restaurado este clásico año 64, visitó el taller para grabar un video y mostrar el espectacular trabajo que se había realizado. Sean describe al Mercury como uno de los mejores trabajos en el metal que había visto en cualquier otro auto. Miles y miles de dólares invertidos en este auto. Pero sobre todo en la mecánica, 1.300 caballos no se hacen de un día para otro. Y no cualquier chasis aguanta semejante potencia. En la entrevista, Ross, el dueño del Mercury, comenta que el auto le costó 23 años de trabajo, 280 mil dólares y dos matrimonios. Este entusiasta de los autos clásicos, construyó esta obra de arte solo en su garage. Con la mecánica de un motor C32 de Chevy y un potenciador que realmente es impresionante, para solo ser un común y corriente auto de calle. Una de las cosas que le menciona Sean es si tenía pensado probar el auto en las carreras. Y Ross le contesta que sería muy estúpido, por una mala maniobra, chocar el automóvil contra alguna pared. Sean comienza a dar unos detalles muy dramáticos, y es en cuanto a los frenos. Este auto tenía frenos con tecnología muy antigua, discos que no eran ventilados, calipers antiguos, entre otras cosas más. Una sola línea de freno, no lo sé, ya que tampoco se dan muchos detalles. Pero sí aclara que eran frenos sin ningún tipo de tecnología moderna. Algo indispensable para frenar tantos cientos de caballos. Ross comenta, probablemente una de las cosas que tenga que hacer ahora el vehículo, sea actualizar los frenos por unos más grandes. Ya sabes, tecnología que no existía hace 20 años atrás, que fue la última vez que se modificaron los frenos. Así que ya habían tomado hermosas fotos, grabado cada detalle del auto. Era hora de salir a la calle y divertirse un poco. Una de las normas que tiene este canal, es siempre hacer tomas de video, tranquilas, nunca excediendo límites de velocidad. Una de las cosas que nunca pensó Sean y Ross, es que iban a necesitar más que nunca en su vida, los cinturones tipo carrera. Pero sí utilizaron los cinturones viejos clásicos del Mercury, donde ya veremos las consecuencias que esto le trajo. Mercury con caja automática, frenaron en el primer semáforo, lo ponen neutro, y nota que las revoluciones del auto están a 2000 por minuto. Entonces Ross nota que el acelerador se le había trabado un poco, pero lo destrabó sin ningún inconveniente. Volvieron a la pista, una calle bastante ancha, con tres carriles y muy poco tráfico, ideal para unos buenos videos. Cuando estaban ya volviendo hacia el garage, luego de una exitosa tarde de grabación, Sean le comenta que olía un poco a líquidos de freno. Y Ross le dice, sí, tengo que ajustarlos un poco, porque el líquido comienza a hervir con mucha facilidad. Una de las últimas cosas que pensé fue en los frenos. Siempre tenía mi mente puesta en el programa, en entretenerlos y en mi trabajo. Comenta Sean, otro semáforo, y ya el olor al líquido era muy fuerte. Y ambos coinciden en que algo raro está pasando. Y luego, esto fue lo que pasó. Avanzábamos a baja velocidad, y vimos un semáforo en rojo. Entonces comienza a frenar y me dice, no tengo frenos. Bombea y bombea y nada. Miro hacia adelante, y estaban los tres carriles ocupados. Lo primero que hace Ross es comenzar a girar de derecha a izquierda, con la esperanza de ganar tiempo y que el semáforo se ponga en verde. Chocamos a 70 kilómetros por hora, a vehículos que estaban totalmente frenados. Mi rostro chocó con el tablero, y lo primero que veo es uno de mis dientes en el tablero. Cuatro dientes nuevos, 30 partes quebradas de mi mandíbula. Ross puso firme los brazos en el volante, algo natural que cualquiera haría. Y por hacer eso, se le salieron completamente los antebrazos. Realmente fue un choque brutal, con un montón de daño al auto de Ross. Y miles de dólares en internación del hospital. Pero hay cosas que aprendí, que espero que ustedes también puedan considerar. Si tu auto no tiene cinturones de seguridad, pónselos. Incluso si es uno simple de tres puntos. Una de las últimas cosas en que la gente piensa, es en el estado de sus frenos. Otra cosa es, si tienes un auto con mucha potencia, sí o sí, poner un freno de mano. Sé que se ve mal en la consola, sé que quita personalidad del vehículo. Pero eso, hubiera evitado destruir el trabajo de 23 años en ese Mercury. Perdí la sensibilidad de mis labios para toda la vida. Mi espalda me duele mucho aún. Estoy volviendo muy de poco a todas las actividades de mi vida. Ross se está recuperando fantástico. Nos visitó hace poco, y sus brazos se están moviendo bien. Vuelve la movilidad. El auto pasó a segundo plano. Pero Ross tiene esperanza de volver a las rutas con ese auto. Y créanme, volveremos a grabar algún día. Nos pondremos los cinturones que corresponden, y los frenos funcionarán bien. Es un auto extraordinario. El video termina con el agradecimiento de Sean a todos sus fans, ya que durante muchos meses, el canal no tuvo contenido nuevo. Bueno, la verdad que es una locura este video. Chicos, adolescentes, que están viendo esto, tengo tres cosas para decirles. Primero, que siempre se cuiden. Usen casco y cinturones. Segundo, eduquen a sus padres para que también lo hagan. Yo siempre estoy haciendo esto con los míos. Y tercero, aprendan inglés. Así no se pierden este contenido que es espectacular. Si no quieren aprender inglés, por lo menos, dime un like y un comentario por haberles traído este contenido exclusivo. Les aprecio mucho. Un abrazo grande. Adiós.